La unión es algo fundamental, y más cuando tenés una institución tan grande con mucha historia, y bueno, creo que la historia de Alianza habla también de esa unión, es un deseo bueno que ya le he manifestado, de poder retirarme en el club, porque bueno, es el lugar donde me siento hoy a gusto y he encajado bien, entonces creo que eso es un sentimiento lindo que le he encontrado a la institución. Después, por supuesto que sí, tener tantos años en el club como lo tiene yo, es algo muy lindo, y como te lo voy a repetir, es muy respetable él como jugador y como persona para esta institución. Estoy seguro que las dos tribunas que habilitan van a estar llenas y Matuto se va a sentir igual de cualquier forma. Hay mucho conocimiento ya, creo que la mayoría de los que hoy están con nosotros fueron los que vinieron a enfrentarnos el año pasado, y bueno, ahora tienen gran gente de lo que sabe lo que es también vestir la camiseta de Alianza del lado de ellos, pero más allá creo que es un equipo muy jodido, siempre complicado para Alianza ganarle a Aurich por la clase de jugadores que tiene, y cada vez que viene a jugar a Matutes es un rival complicado. No, Velar es un gran jugador, creo que no lo descubro yo, ni a nadie, no creo que lo que ha demostrado en el fútbol peruano ha sido muy bueno, es un gran delantero y bueno, hay que tener el mayor cuidado posible con él.